Hillary llegó a Tijuana, más de 12 horas de lluvia ininterrumpida. Los más afectados, la gente en situación de calle y o los migrantes. Pues bueno, ahora ya tormenta tropical Hillary, esta mañana llegó a esta categoría, después de haber sido huracán categoría 4 hace un par de días. Pues bueno, ha dejado lluvias en la entidad. Tenemos durante la jornada del día de ayer y el día de hoy, reportes de lluvias en el sur de San Felipe. Perdón, en San Felipe, en el sur de San Quintín. Hay algunos reportes de cortes intermitentes de energía eléctrica, de fallas en las comunicaciones, los cuales ya están siendo atendidos, son intermitentes, van y vienen. Algunos caminos que por los vados se han interrumpido, derivado de los escurrimientos también en la zona sur de la entidad. Este fenómeno ha venido dejando lluvias prácticamente desde el sur hasta el norte. Más de 60 personas llegaron a los albergues instalados por el gobierno de Tijuana, como la familia Chaplin, quien decidió salir de su casa e irse a esperar a Hillary a la unidad deportiva CREA. Vimos en las noticias que iba a haber mucha agua, entonces nosotros vivimos en un lugar donde hay cerro. Las casas, es la entrada a Playa Tijuana. Entonces está, es edificio de ciudad, pero atrás es como una colonia con cerro y casas. Entonces usamos los primeritos que nos caen todas las casas. Sí, pues si hay un lugar donde podamos estar y salvaguardar la integridad, en este caso los dos pequeños. Sin embargo, migrantes de otras nacionalidades también han solicitado ayuda. En la unidad deportiva CREA llegaron tres ciudadanos de Cuba, solicitaron refugio. Ellos ya habían estado anteriormente, estaban en otro lugar y se regresaron. Aquí en la unidad deportiva CREA llegaron, era papá, hija y su sobrino de Michoacán, que eran desplazados nacionales, que se encuentran aquí en el CREA. A pesar de estar bajo resguardo, la lluvia y los fuertes vientos traen temores a la población en general. Sí, pues sí da un poquito de temor, pero eso, estar en la calle, da más miedo a estar ahí. Se espera que las próximas horas continúen las lluvias en una atípica tormenta en el verano. El huracán Hillary, en Tijuana Parasíntesis, Yolanda Morales.